¿Tú que estás en otra barca o qué? No, yo estoy aquí atrás. Pues venga, vamos. Vamos. Ponte en tercera persona porque en primera persona lo que te da es una fatiga que vamos. Ah, ok. A ver. Vamos al circulito amarillo, creo. Sí, 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 para que coja velocidad. Pues, joder. Ahora, dale para acá. Vamos. ¡No! Sí, sí. Yo no sé manejar esto. Yo tampoco. Yo soy el motor, tú eres el capitán. Pero esto que tiene, a lo mejor hay alguna manera de derecha e izquierda. A ver, yo le puedo dar para atrás y para adelante, creo. A ti te tocará girar. No manches, el capitán se nota que maneja súper bien. Espero que no se rompa el barco. Yo también. ¿Por qué queramos direccionarme? Ahí está la vida de la canoa, eh. Ah, que hay vida. La polla. Pues me parece a mí que no la vamos a ver. ¡Corre! Ahora sí cogimos velocidad. Ahí está. Nos comemos una piedra. No pasa nada. Igual que en México. Nos comemos los baches. Rata, 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 rata. Ahora, eso es. Nos comemos la rocota. No hay pedo. No pasa nada, no pasa nada. No se rompe. La barca no se rompe. No, la verdad es que no se rompe. Vamos a batir el récord mundial de llegar más tarde. Madre mía, en canoa. Me cago en 10. Ahora giramos. Ahora giramos. Sí, recto, recto, recto. Recto, recto, recto. Guau. Dos velocidades. Guau, pero esto está facilísimo. Sí. Esto está demasiado fácil para nosotros. Tienen que poner algo complicado. Estoy controlando todo. Todo está bajo control. Ahora, ahora, ahora No manches No me jodas Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, que no se puede Estamos aquí atascados No, 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 sí, sí, mira, mira Sí se puede Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ahora, ahora ¿Es en serio que nos buggeamos aquí en la roca? No me lo creo, tío ¿Pero esto qué es? Intenta darle pa' atrás o algo Le estoy dando pa' atrás Espera, voy a girar No le des pa' atrás Vamos a ir pa'lante Vamos a ir pa'lante Claro, nos dice Estás ganando, vas Está aquí dando vueltas Estoy en serio, estamos buggeados, tío Es que este juego es la polla, tío Tiene una cantidad de bugge ¿Y ahora qué hacemos? Yo no me voy a esperar aquí 15 minutos 15 minutos, pero ¿Y qué hay que hacer para si queremos alargarnos? ¿La E? No, no te sacas ¿La E? Escape ¿Qué es que se dio? Antes de 4 Pero tampoco quiero perder mis cosas que tengo aquí Me hace gracia porque en algunos momentos nos pone Ah, claro Si damos la vuelta Voy yo primero Y si nos ponemos así Vas tú primero ¿Te fijas en la posición? Sí Tócate los cojones Voy segundo Ah, ya se acabó Ya acabó Madre mía Guárdame una cría ¿Vamos a intentarlo otra vez o qué? Sí Y si nos quedamos buggeados Ya lo dejamos por hoy Yo creo que si me quedo buggeado Voy a dejar todas las cosas Mis cosas en la gatita Espérate Sí Estoy totalmente buggeado Ah, no Esa es la K Que tenía apretada la K Reparado ¿Listo? Ajá 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos A ver, tú eres el capitán Entonces es para dónde Voy girando Voy girando Voy girando Voy girando ¡Dios! La gasita bonita Luego Llega La posición Uy, 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 uy gililililililililil cable Dale, dale para adelante Para adelante Uy Las figure Las piedras nos ayudan, las piedras nos ayudan. Como la pasada. La pasada nos ayudó bastante. Corre, 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 corre. No, no te quedes aquí. Que te buguea. Gira, 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 gira. Ahí. Adelante, ahora. Aquí está la cascada. Vale, vale, vale. Vaya, vamos a ir por este lado. Sí, sí. Vamos por el medio. Lo voy a dar para atrás. Para adelante. Para adelante. Puto lagazo de mierda. Hasta luego, Lucas, cabrón. Ahora no es que hemos jugado aquí otra vez. No. ¿Te imaginas? Sí. Ahí está. Ya. Ahora ya. Ahora sí. Eh, joder, con los lagacitos de mierda, por favor. Vale. Vale, peor. Puma. No te quedes enganchado ahí, hijo de puta. No te quedes enganchado, no. No, 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 no. Las que han hecho pirahuimos están riéndome de nosotros. Dios. No, 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 no. Vale, pues nada, vamos para atrás y vamos por este lado. Es que él te arrastra la corriente también Hostia, 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 hostia No, 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 no No, 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 no ¿Para adelante o para atrás? No, no, para adelante, para adelante Para adelante, para adelante Ahora Corre para adelante Y esa pasamos de esa No, 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 no No te quedo que eso No me jodas No, no, no Mira, ahí está ahí al final Por fin Ah, mira, ya No, hombre A toda velocidad ahora Sí, sí, sí Bien, que vamos A ver ¿Quién nos habrá dado? ¿Quién nos habrá dado basura? Basura A ver Mira, efectivamente Basura, pero vamos De la grande, grande Me llevan una canoa Para que aprenda a manearla A mí también Canoa moderna, dice Aspecto Ah, que se la pones en la, en la canoa y es el aspecto para que se vea como canoa Ah, como si fuese una de estas de modernas de competición Seguramente Ajá, supongo Vale Mira, montura de aracneo y blooping de montura de megalocero Para la basura, para la basura Pues nada Pues nada, la próxima semana vamos a intentar hacer la misión esta del Ferox Con Con late Ah, sí Y con late Sí, entre los tres a ver si la hacemos ¡Gracias!